¡Claro que sí! ¡Que llueva! ¿Ya tenemos que bailar los meceritos? ¡A que llueva, que llueva! ¡Sale lo que llueva! ¡Sale! Jessy Correa y Marina Sotelo ahí, bailando. La jefa de jefas ahí se cambiaron de voladas. ¡Ay, ya llegan las llamas para las jefas! ¡Claro que se le ve negro, negro en la parte de atrás! ¡Que llueva, que llueva la virgen de la cueva! ¡Los pajarillos cantan! ¡La luna se levanta! ¡Que llueva, que llueva la virgen de la cueva! ¡Los pajarillos cantan! ¡La luna se levanta! ¡Que sí, que no, que caiga un chaparrón! ¡Que sí, que no, que cante el balador! ¡Que sí, que no, que caiga un chaparrón! ¡Que sí, que no, que cante el balador! Con el paraguas podemos bailar Al paraguas lo podemos abrir y cerrar Con el paraguas podemos cofetear Al paraguas lo podemos usar de bastón Al paraguas la lluvia no podemos capar Espérenme, 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 espérenme Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis paraguas abiertos en un lugar cerrado Por eso nos están quitando el programa Señor, señor, ¿y usted paraguas o si se deja así que no, de que llueva y le caiga? Yo, yo todo pedo, yo todo pedo Maribel, por eso nos están quitando O impermeable Que usted todo pere, todo pere ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero por qué abre de paraguas en un lugar cerrado, Ana Celia? Porque así va la coreografía Exacto Bueno, ok, está bien, me parece muy bien ¿Cómo no lo van a abrir? ¿Estás lista para el tiro? Yo ya vengo lista para los trompos ¿En serio? Vengo lista, ¿dónde está Maribel? Ana Celia, Maribel Ven aquí, por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estoy lista Ciérrenle el paraguas a... Ay, le queda con su trajecito La, Mayito Se le ve bien bonito Nada más tengo que decirte que yo todo pedo Todo pedo Todo pedo Y el guardia hoy en la noche también todo pedo ¿Sí? ¿No? Todo pedo, todo pedo Hoy y hasta el domingo ¿Estás segura? ¿Estás segura que no te vas a perrentir? Estoy segura No se peleen ¿Por qué estás abrazando a Jessy? Es que ya es viernes, señor De carnita asada Es que me dijo chona, pero le dije que no soy No soy No soy la chona ¿No? Es que dice mi hijo ¿Tú paraguas o impermeable? Le dije, no, pues lo que me regalen Fíjate que se te ven las cejas enormes con los chongos ¡Ay! Parece cucufato, ¿no? Oiga, señor ¿Por qué se están peleando si todavía no concursan? Miren, miren, todo pedo y yo también ¡Ey, ey, 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 ey! Espaditas, no, hombre, cálmese Ay, pues es que es amargado No te voltees porque se te ve negro Tampoco, nunca jugó a las espaditas Después de esto, después de la pausa Vamos a ver la coreografía de los beseditos Y también del reto de Aracelia Y desencantada Porque tu punto de reunión es... ¡Acábatelo! ¡Veintiún días de tanto! Para que acábatelo ¡Se acabe! Veintidós Veintidós porque mañana es el venido Diecinueve De acuerdo, ¿cuánto? ¡Veintidós días exactos! Ya estamos listos para ir a Recursos y firmar Nuestra renuncia ¡Veintidós días en Pelé Barn Great ¡Veintidós días de estar con la cámara perfecta! Ves y yo violé ¡Cóltame! Voz van a aparecer Por la calle Ves y yo 14 años de gritos 14 años de risas 14 años de tener los mejores fans 14 años de ser una familia En estos 14 años Acábatelo Se acaba Acábatelo ¿Cómo están amigos de México y Guadalajara? Estamos aquí en Entre Cortes Y ahorita los meseritos nos van a dar una sorpresa A ver, tomen a los meseritos para que vean uno de sus pasitos ahí Oigan, y ahorita que Ruso está enamorado Anda bien, anda bien enamorado Anda bien enamorado Está bien enamorado Le cambió el semblante, hasta baila diferente Sí, y ahorita que las vi bailar Yo ando bien Pero bien emocionado de ver la reta de las chicas Ah, de desencantada y donde sería Pero a poco aunque andemos así de muñequitas Es que yo veo que está muy bien Mira, por ejemplo, veo que a esta Jessy se ve muy bien de muñequita Cada vez que la veo Sí, es que es muñequita original Vente, veo Jessy Ah, bueno, ya se le llevaron el chiste Vamos a aprovechar nuestros últimos entrecortes Ah, es que ¿Qué? No, no, nada Es que ya nos los quitaron Que me da mucho gusto Que me da mucho gusto Te arruinó el chiste Arruinaste el chiste Te vas a... Oigan, pues bueno, quédense aquí porque va a haber la presentación de los chicos Sí, ya van a bailar No, tú hablas Oye Yo vi el ensayo hace rato y está muy bueno el baile Oye, y por ejemplo, ¿tu novio paraguas o impermeable? O sea, perdón, ¿cuándo llueve? Ah, paraguas Ah, ándale, que después de siete años Sí, paraguas, o sea, es más práctico Sí, para que no te salpique Es que Lupina está joven Sí, o sea, estás diciendo que... O sea, tú impermeable Sí, yo impermeable Yo bolsa del super 7 Yo paraguas, pero sí, del grande, del playero Ándale Del playero ¿Cómo hables ese? El grandote O sea, tú todavía Paraguas, playeros Sí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Cuántos años tienes tú? Tengo ocho años Sí, dos, tres, cuatro ¡Sabre, ocho! La sangre le riega por todos lados Paraguas, ese de los vasitos Que es el paraguas Sí, ese es de piña colada Oigan, fíjense que... Bueno, quería decirle a toda la gente Que vean lo que está ahí preparado a los chicos Es un fiestonón, ¿no? Que vamos a quedar nos impresionados con este baile Yo digo que estos pasos espero que estén buenos Porque ya ves que Chocolop siempre ponía las otras coreografías Chicano es bueno Chicano Chicano, yo pensé que había sido el enamorado ¿Quién? Ruso No pone ni los pedos de TikTok este Oigan, lo más... Y también decirle a la gente que... Por ejemplo, me... Me lo quitó Chilo Y se lo dio a Liz ¿Qué? ¿Qué, señor? Ya lo sé ¿También no vea tradicional? Oigan, quiero mandar un saludo rápido a mi amigo El Coco Así le dicen Raúl El Coco es camaramio Dice que le gusta mucho Marina Ya le dije a Marina que si quiere andar con él Y me dijo ella No, no, no El Coco no El Coco no Son chistecillos No, no, no El Coco no El Coco no Es que Marina ahorita está complicado Es que ya... Es que Marina ahorita está... Yo creo que también está enamorada Pero no sabe qué onda O sea, está confundida Yo creo que si ruso Paraguas Impermeable Y le invita a salir a la... Hay que recordar que ruso batalla un poquito Sí, ruso de la mitad O sea, porque pues nada más tiene uno Es diferente Yo creo... Paraguas Paraguas O sea, solamente tiene un paraguas No sé si tenga algo que ver Yo pienso que sí Si nomás ir a un paraguas se va a mojar Marina No, claro Si le echa gana ruso Se los digo a amigos de México En un mes anda con Marina Sí, yo creo que cuando se termine el programa Ya que no vengan Y así se van a ver escondidas O van a visitarse en sus casas Y van a andar Por ejemplo, si tú se traiga el programa ¿También vas a andar viendo gente escondidas? No A nomás ellos Nomás ellos Y podría ser que sea el segundo meserito que se case Podría ser que ruso sea el siguiente meserito que... O sea, no lo veo casado ¿Qué dice el camarógrafo? Nada, ¿verdad? ¿No lo ves? ¿No lo ves a ruso casado? Yo no lo veo a ruso casado Yo sí Yo sí Yo creo que si lo obligan Si se casa Yo creo que le costaría un... Le costaría un ojo de la cara Un ojo de la cara Le costaría... Yo creo que si Marina Otra chica le dicen Oye, nos vamos a casar Y se casa ¿Tú ya te vas a casar? No, yo todavía no me voy a casar ¿Por qué? No, porque no es momento Te da falta... ¿Pero ya te dan el anillo? ¿Ya te dan el anillo? Tampoco me han dado el anillo Ni tú Yo tampoco Es que ya sean las mujeres Andan de novedosa ¿A poco creen que si le doy el anillo? ¿Qué onda? ¿Sí? No, pues hasta una casa de dos pisos No, no, porque yo creo que un hombre sea el Ilusionar, decir Ay, ahora mi mujer me... Ella fue y compró los anillos No lo había pensado No, yo cambié hasta llantas y celular Es que cuando... Ay, se me perdió Pero bueno, cuando no esté enamorada Esperemos que Ruso Todo salga bien Marina Y obviamente ahorita en los bailes Que son los que quiero ver Porque no sé si Desencantada Traiga algo bien preparado Yo creo que sí traiga algo bien preparado La jefa siempre está preparada ¿Sí o no, jefa? Oye, ¿qué tipo de labiales es ese? Rojo, rojo... Rojo madrazo Rojo pasión, exactamente Y que te valga Andas de muñequita Ah, sí, cierto Tengo que respetar Además, yo me preocupo siempre por la gente que me ayuda ¿Y tú qué tienes, Jessy? ¿Qué cosa? Que te falta... Te veo tristocha ¿Todo bien? El anillo Te falta... Oye, eso sí es estar bien preocupado ¿Qué te falta? El anillo ¿Me da miedo? Sí Ya me dijo el guardia Me dio un consejo que yo lo puedo dar ¿Y tú le puedes...? ¿Perdón? Yo le puedo dar el anillo Bueno De hecho, por eso... Si quieres, te echamos la segunda placa No, con eso hasta la segunda placa Echamos ahí la... Hola, amiguitos ¿Cómo están? Ya le pusieron bigote Y así Ve negro, negro atrás ¿Qué le valga, puritita? Señor, ¿qué fue lo que le agarraron, señor? ¿Eh? ¿Qué fue lo que le agarraron? Dos lociones Un Estefano Dinero ¿Cuánto tenía ahí? No era mucho, ¿eh? Era como cuatro mil dólares Ok Mira, Mayito ¿Por qué me voy a quedar con programa? Mira nomás Ah Ah De gimnasia va a ser ¿Por qué entro ahorita? Ah, porque ya ando crujiente, ¿verdad? Después de los 30, bueno, ya cruje Me pones limón y como el chicharrón, mi amor Así se oye Oye, pero sí te quedan grandes, ¿verdad? Bastante grandes Bastante grandes Del pato orceando ahorita calzando Oye, ¿qué muñequita calza de eso? Era del pato patito este Échale rollo, échale rollo Marina tiene los dedos así Así Y esta, pero hasta juegan Le caben otros dos pies ahí Parecen esquíes Bueno, que te vale el ganar A eso vengo para que te estés burlando Yo ya me voy No, 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 desencantada ¿Alguna vez fuiste muñequita desencantada o no? Fíjate que no, soy frustrada Pero déjame decirte algo Vengo preparada para ganar Porque yo todo pedo Todo pedo Pues ya es viernes ¿Qué, qué, 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 qué ¿Quién va a ganar si yo todo pedo? Tú, madre, pés ¿Cómo no vas a ganar? ¿Quién? ¿Cómo no vas a ganar? Sí, voy a ganar Sí, está aquí el original Perdón Sí, seguimos, seguimos ¿Quién es el original, Ninjani? Por favor No, Anaselia Anaselia ¿Ya ves? Ya ves el original Yo sé ¿Quién trae el vestuario original? Yo la tengo No, aunque te pongas con la cuna Allá están cotoreando Señor Señor, está la pelea aquí, señor Y usted Perdón, es que está yo aquí Estábamos chupando aquí en otra cosa Ay, ay, ay Baja los pies Sí, te encargo Así no, las muñequitas no Yo también écheme Échamelo Él en la boca Oye, no estoy vendiendo un celular No sé si les interesa Esos ganas de irse de verte Me dijo Buena de la noche Sí, seguimos Sí, muy bueno Sí, no, señor Sí, no, señor Sí, no, señor Ah, les valió puritita Señor ¿Usted, usted todo puede? Yo todo pedo No, que todo puede Todo pedo Gordo, gordito ¿Estás ahí? Ya vamos a checarlo ¿Cómo quedan? Que al cabo ya nos habíamos callado antes El matador